Integrantes del ejército peruano nuevamente involucrados en el robo de combustible. En un operativo realizado desde horas de la madrugada, la Policía Nacional concretó la intervención a la presunta organización criminal Los Sentinelas. Se trata de la detención preliminar por siete días a diez oficiales y suboficiales del ejército comprometidos con la apropiación ilícita de combustible. Entre los detenidos se encuentra nada menos que el general de brigada Henry Mario Acosta Bernoui, jefe del Estado Mayor de la primera división del ejército en Piura, quien se vio sorprendido con la intervención de los fiscales en su oficina. A él y a los otros nueve efectivos, coroneles, mayores y hasta capitanes, se les imputa el irregular proceso de licitación para la compra de combustible, generando un perjuicio económico al Estado de 50 mil soles. ¿Puedo llamar a mi abogado? ¿Por favor? ¿Para qué? ¿Para que usted? No. ¿Es que este lo hicieron? ¿Este tiene que servir? No, este no va a servir. ¿Este tiene que servir? ¿Vole? Sí. ¿Cómo le da la necesidad de seguir al capitán? No, no, no. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que le dije? Ojo, que es un entorpecimiento que se puede estar por el otro. Lo voy a aprovechar, ¿verdad? Es más que una de 10, porque alentro no es que el capitán de tomarán, ¿verdad? Por ahora, no. Los operativos se realizaron principalmente en Lambayeque, pero también en Piura, Cajamarca, La Libertad y Lima. La empresa Yarut Energy Gas, también involucrada en esta investigación, fue ganadora de la buena pro de contratación pública del servicio de transporte y traslado de combustible. La gasolina habría sido llevada desde la ciudad de Etén, en Lambayeque, a Cajamarca, hasta en tres oportunidades. Sin embargo, se determinó que la empresa contratista no cumplía con los términos de referencia establecidos. La empresa no estaba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores. Contratar el servicio de traslado de combustible en los meses de septiembre del año 2022 y diciembre del mismo año. Esto con la finalidad de que ese combustible sea empleado en las elecciones regionales y municipales de ese entonces, tanto del 2 de octubre como del 4 de diciembre. En tanto, mediante un comunicado, el ejército peruano informó que viene brindando todas las facilidades del caso a las autoridades judiciales competentes, a fin de que se realicen las diligencias del caso sobre el presunto delito de colusión agravada en el 2022. Los 10 efectivos cumplirán una detención preliminar de 7 días.